Creo que no podría vivir sin música, sería imposible. Tampoco podría dejar de conducir jamás. Ambas cosas me emocionan, me hacen sentir vivo. El nuevo Suzuki S-Cross llega con ese objetivo. Robusto, con mayor altura al suelo, concebido para todos los terrenos. Rompe con todas las etiquetas. En definitiva, agudiza tus sentidos. En el asfalto se mueve al compás de las notas. Es estable y seguro. Además, aquí en el interior hay espacio y se viaja muy cómodo. Es un crossover diferente. Fuera destacan los LEDs y la aerodinámica, que le hacen mejorar los consumos de sus eficientes motores. Ahora veremos cómo baila fuera de la carretera, en territorio off-road, pero hoy, con una banda sonora de lujo. Te he visto en los conciertos y tenía muchas ganas de conocerte personalmente. Muchas gracias, un gusto. Además, no te lo has pensado dos veces. Te hemos invitado a centímetros cúbicos y has venido, pero... Bueno, es un placer, es una alegría estar aquí. Rostropovich te etiquetó como el mejor violinista del mundo, pero saltas, bailas en los conciertos, eres un músico muy poco convencional, lo cual a los puristas les saca de sus casillas. Yo, durante muchos años, quería encajar en el mundo de la música clásica. Vi que no era mi mundo, así que empecé a hacer las cosas a mi manera. Empecé a sentirme más libre y, del momento que me sentí libre, empecé a mover el cuerpo. Quizás eso viene de que aprendiste a tocar el violín, como quien dice, entre bombas y refugios en la guerra del Líbano. Es verdad que pasaba mucho tiempo en los sótanos, en aquella época, durante la guerra. Entonces, en los sótanos, la vida sigue. La vida sigue e intentamos que siga con alegría. Así que, yo que tocaba el violín, pues cogía mi violín. Otros cantaban, otros bailaban, otros tocaban la guitarra. Todo lo que hago es un poco por el violín. Todo lo que hago tiene que ver con este instrumento. Bueno, dentro del coche, cuando vayamos conduciendo... Lo dejaré, lo dejaremos. Tampoco me acuesto con él. Me han contado una anécdota tuya, con un coche al pasar una frontera. Pues sí. Bueno, anécdotas tengo muchísimo. Aquí estaba pasando de Suiza a Italia, en un túnel, y los suizos me decían, no puedes estar aquí. Entonces, me fui a Italia y los italianos me dijeron, no, tampoco puedes estar ahí. Hasta que los italianos se comportaron un poco mejor. Bueno, ¿tú qué haces? ¿Tocas el violín? Pues a ver, toca algo. Así que toqué algo, Paganini, para los italianos. Así que se alegraron y me dejaron pasar. Muy ad hoc. Sí, sí, sí. Y luego hablas de una cosa que a mí me hace mucha gracia, que es lo que son piezas que tú consideras que son como el jamón, y de lo que son piezas que tú consideras que son como los picos, ¿no? Pues lo que comparo en los conciertos, ¿no? Que siempre me gusta tocar mis propias composiciones, lo comparo al pico para acompañar al jamón ibérico, que son las obras de Mozart, de Beethoven, etcétera, etcétera. ¿Tienes nuevo disco que lanzáis ahora en diciembre, que además precisamente corresponde al concierto que disteis en la Plaza de las Ventas el año pasado? Pues sí, podemos grabarlo en DVD, en disco, y ahora sacamos en diciembre, donde lo presentaremos también en Palacio de Deporte, que se llama Witzing ahora, el 29 de diciembre. Y luego estás ahora, digamos, iniciando una proyección más internacional a través del tour del violín. Pues sí, en Italia, en Berlín haremos una presentación, en París, en Moscú, en Londres, en el Barbican, en China, en toda Latinoamérica, así que muy, muy contento. Bueno, como te gustan los coches, y algo habrás escuchado de cómo suenan los coches, me gustaría que con el violín me contaras cómo suena para ti un coche de carreras. Muy más o menos. Qué bueno. Y cómo suena para ti un coche normal, un coche de calle. Es un poco más musical. ¿Cómo suena un coche eléctrico? No suenan. Sí, no suenan, no suenan, no suenan. Bueno, ahora llega la hora de la verdad. Estamos aquí en la escuela de Ilunion, y vamos a hacer una inmersión en el mundo del todoterreno. Qué ganas. Cambiaremos los papeles. Ahora el director de orquesta voy a ser yo, que voy a ir a tu lado, y tú vas a conducir siguiendo lo que yo te vaya contando. No me des mucha caña, ¿eh? No, no, no. Si quieres, dejamos el violín y nos vamos al coche. Vale. Vale. Este coche es el Suzuki S-Cross, que es un coche muy versátil. Es, digamos, como un violín en la orquesta de cuerda. Por aquí, a la derecha. ¿El agua? Al agua, vamos al agua. Al agua, vamos al agua. No te... No, entonces aquí tienes que ir acelerando poco a poco. Vamos a poner el coche... Tiene un programa que se llama All Grip, y el propio coche va a gestionar lo que es la adherencia. Vale. Entra con el gas, dale gas, dale gas. ¿Dale gas de ir directamente en el agua? Sí, sí, directamente al agua, no hay problema. Despacito, para que la ola no nos entre por encima del capó, porque eso es lo que hace que los motores se rompan. Tenemos el diferencial bloqueado y el coche, como ves, lo hace todo. Ves que es mucho más fácil de lo que impone. Pero eso verdaderamente solo se puede hacer con un coche así. Con un coche así. Esto solo se puede hacer con un coche que tenga aptitudes todoterrenales. Ahora a la izquierda. Muy bien. A veces toca un poquito abajo, pero da igual, porque tiene los bajos carenados y no pasa nada. Entonces ves que el coche te va haciendo todo. Simplemente tienes que llevarlo por el sitio adecuado. Lleva un motor 10, el de 120 caballos. ¿Subo ahí? Subes por ahí, porque ya verás lo bien que sube. Sube despacito, poco a poco, porque tocará a lo mejor abajo. Pero ves, dale gas. Muy bien, muy bien. Despacito, despacito, bien. Muy bien. Ahora tú, dígate a la derecha. No te preocupes, porque la inclinación no te tiene que dar. Es la dirección de orquesta de la que yo te hablaba. ¿Qué te parece? Eso es tan normal, así que estamos inclinados. No pasa nada, ¿no? Nada. ¿Cómo lo ves? Pues es una experiencia, ¿eh? Claro que sí. Bueno, pues esta ha sido tu inmersión en el mundo del todoterreno. Sí, sí, sí. Estoy impresionado. Ahora ya, bueno, pues nos podemos ir a ver tu próximo concierto. ¿Me llevas en este coche a ver tu próximo concierto? No será en sitios así, pero ojalá. Será bastante más fácil. Llegaremos con más facilidad. No será en sitios así, pero no será en sitios así, pero no será en sitios así.